¿Cuál era el más alto de Lucas? ¿Cuál era el más alto de Lucas? ¿Cuántas faltan? ¿Una? ¿Pasó 49 o no? Sí ¡Una! ¡Carexbos! ¡Una! ¡Aquí el herbario! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es la cancha de la lora! ¡Aquí el herbario! ¡Golondrina! ¡Golondrina! ¡Vamos, Paulo! ¡Golondrina! ¡Mosquitos cuentan también! ¡Vamos a hacer! ¡Golondrina! ¿Tú quita la bolsita así? ¡Monte mierdas! ¡Se te da ola el taudillo, Manu! ¡No sé! ¡Vamos a una bolsita si no es el peor de este material! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Vamos!